Una de las informaciones o de los temas de debate social del día es la condena de apenas 12 años al ex general o general, mayor general Félix Alburquerque Comprés. Miren, una verdad que es difícil de digerir es que con toda seguridad los 12 años se basan en el hecho inicial. Yo no he tenido tiempo de ver el cuerpo, como se le llama, el documento en el cual se detalla razón de que vino ya la decisión de los jueces. O las jueces en este caso, por cierto. Pero con toda seguridad, repito, tiene que ver con el hecho inicial. ¿Y cuál es el hecho inicial? El abordaje violento de Manuel Duncan. Yo sé que de aquel lado hay una familia con una pérdida irreparable y estoy consciente de que la reacción sobredimensionada del general no tiene justificación. No tiene justificación porque el resultado de esa acción fue la pérdida de lo más valioso en el universo. A decir de Adam Smith, lo más valioso en el universo no es el dinero, no es la tierra, es la mente humana. Y la mente de Manuel Duncan se perdió en ese hecho. Teniendo el general otras tantas formas de dirimir ese conflicto. Se fue por la peor de todas. Quiero decir esto para que quede claro que yo no apoyo lo que hizo el general. Ahora bien, señores, en aras de sacar algo constructivo de esto, tenemos que admitir algo que nadie ha negado. Ningún testigo presencial del hecho, ni los amigos de Manuel Duncan, ni la gente que estaba trabajando en Rico Hot Dog, o sea, ha variado la versión de que quien abordó violentamente fue Manuel Duncan. El problema es que como hay un muerto, inmediatamente la gente como que se exacerba y pierde la razón. No, señores, yo no estoy sacando esto a vuelo para limpiar al general, no. De más está decir que lo que hizo el general es injustificable. Pero un hecho de esa naturaleza tiene que abordarse entre 60. Quien va a analizar ese hecho no puede hacerlo a partir del momento en el cual el general dispone de la vida de Duncan. No, eso es imposible. Simplemente no es objetivo. Entonces, lo que nadie quiere decir en este caso, lo que nadie se atreve a tocar es que hay una agresión inicial y que aunque el general no tuvo razón en lo que hizo y en la manera en que resolvió ese problema, eso es indiscutible, la existencia de ese hecho inicial lo cambia todo y le permite a la defensa del general remitirse constantemente a esa agresión inicial. Una agresión que por demás quedó demostrado que vino sin sentido. Esa es otra cosa que ninguna de las partes, ningún testigo varió la interacción inicial. En la cual se da primero un abordaje verbal, amenazante, violento de Duncan y luego cuando el general comete el error de abordarlo, entonces éste simplemente lo agrede. Eso no podemos obliterarlo. No podemos condenar al retaliador sin analizar al instigador. Es eso lo que tenemos que hacer. Y aunque no se pueda defender lo que hizo el general, por lo menos tiene que quedarnos como lección aquello de óyeme, anda al paso por la vida. No andes de mecha corta, porque tú no sabes con qué loco te vas a encontrar. Tú no sabes si creyendo, qué sé yo, que vas a comer con tu dama, como se dice, vas a encontrar lo peor. O sea, no podemos quedarnos en el discurso de victimismo como sociedad. Hay que también tomar en cuenta lo otro, lo que ahora no se quiere decir, lo que ahora no se quiere tocar. Pasó. Y fue parte de la cadena de eventos. La verdad, simple, Manuel Duncan no tenía que hacer eso. Y yo espero que esto, a alguna gente que se pone loca de una vez, y es de la razón, no, pero hay que decirlo. Manuel Duncan no tenía que hacer eso. Y menos por semejante pendejada. Eso nos tiene que servir a nosotros como lección para no perder la compostura ante cualquier nimiedad. Y para colmo, echar mano de la violencia. Eso es lo que nadie quiere decir. Pero esto es impolíticamente correcto. A mí lo que menos me importa con mis declaraciones es caerle simpático a fulano mengano. Ahora bien, si yo me estuviese inventando que se dio una agresión de Manuel Duncan hacia el general, perfecto, entendería la crítica. Pero ahora he dicho, el general no tenía razón. Porque el general dispuso de una vida humana lo más valioso que existe en el universo. Una reacción totalmente desproporcionada, una reacción totalmente sobredimensionada. Ahora bien, la condena, para criticarla, tiene que tomar en cuenta a su vez la agresión inicial. No se puede sacar de la ecuación, señores, por algo muy simple y básico. Sin esa agresión inicial, Manuel Duncan estuviese hoy día entre nosotros. Ahora, él lo hizo mal. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Aprender de eso. Ver el hecho de arriba abajo y como sociedad nos toca aprender. Porque hay algo que no terminamos de asimilar, señores. ¿Qué autoridad? ¿Qué gobierno? ¿Qué justicia? No. No ande por la vida contando con eso. No ande por la vida contando con que si pasa algo malo, usted va a ir al sistema de justicia a reparar eso. No. Ande por la vida atento a usted. Haga conciencia de que todo lo que usted ejecuta en vida tiene consecuencias. De que no existen los hechos aislados. Y cuando usted haga conciencia de eso, procura evitar situaciones que lo acerquen a tener que verse en la necesidad de buscar abogados o de ir a buscar protección del Estado. Simple. En pocas palabras, abogue usted por usted todo el tiempo que pueda. Porque en el momento que usted tenga que abogar a otro por usted, adivinen qué, su tranquilidad va a depender de la decisión de ese otro. Hay una visita sospechosa y peligrosa que hizo Jorge Santos, la leyenda de la comunicación dominicana, a el espacio Esto no es radio. A este segundo, yo no creo, no sé, que Jorge Santos haya tomado la decisión de abandonar el barco de RCC Media. Pero ocurre que ese tipo de interacciones, sabiendo yo el grado de manipulación que tiene Santiago Matías a lo foque, si hay algo en lo que nadie supera en este país a lo foque, es en la manipulación. A lo foque manipula constantemente a su voluntad a al menos 6 millones de dominicanos, el número que él necesita para hacer tráfico. Y no estoy hablando de la gente, del público urbano, no, estoy hablando de ese público más los 2 o 3 millones, no sé, que hay de clase media que odian a lo foque. A todos ellos, él los manipula. Yo puedo pensar que hasta cierto punto quizás él no manipula a Antonio Espallá, pero a Jorge Santos sí. Jorge Santos no tiene esa alerta mental que le permitiría percibir una manipulación de a los foques. ¿Y qué es lo que pasa allí? Vámonos a la parte humana del juego de poder. A Jorge Santos lo invitan, pero a Jorge Santos lo invitan a un espacio en donde está Jony y en donde hay otras colegas que son de su agrado. Con toda seguridad, esas muchachas no le van a vender a él el lado oscuro de a lo foque en Media Group, que como todo en el ámbito humano, lo tengo yo, lo tiene fulano, lo tiene Juancito Pérez. Tenemos nuestro lado oscuro. A lo foque también, pero a Jony no se lo va a contar. Esa visita de Jorge Santos a esa cabina lo que busca básicamente es desterrar esa noción de ese halo de pesadez y espíritu lúgubre que a simple vista nos recuerda de manera intermitente la marca a los foques. Eso es vital de cara a un individuo como Jorge Santos con más de 30 años en la comunicación, 35, qué sé yo, 40, no sé, si llega hasta ahí. Ese es un proceso de abordaje de Santiago Matías para seducir gradualmente a Jorge Santos para que abandone RCC Media. Y que sería a su vez la respuesta de Santiago Matías a el último golpe que dio, oye, casualmente, el último golpe, el mismo golpe, bueno, Antonio Espallat al contratar o llegar a un acuerdo con José Martínez Brito. A lo foque no debería verlo de esa manera. A lo foque debería entender que simplemente Antonio Espallat capitalizó un error de él, como sin dudas seguirá capitalizándolo cada vez que a lo foque lo cometa. El único enemigo de Santiago Matías, el único que va a impedir que él llegue a ser el más importante hombre de medios en este país, se llama a lo foque. El enemigo de Santiago Matías es a lo foque, o sea, el enemigo está dentro de él, porque, repito, a cada error que él cometa en RCC Media se lo harán pagar caro, porque si hay algo que sabe Antonio Espallat es precisamente eso, explotar para su beneficio los errores del adversario. Entonces, veo la visita sospechosa, la veo peligrosa, no se sorprenda usted si en seis meses, o menos, Hochi Santo está anunciando que cambia de grupo mediático. Lo dije hoy, recuerde estas palabras. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata, suscríbanse a la quinta pata, justo encima de mi dedo, José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera, hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Un motivo para estarse alabando, echarse flores y demás, lo de un estrechón de manos, al final esas son cosas protocolares, tal vez no sea el tema, tal vez no veamos un beneficio en este momento, pero son de los acercamientos que hacen los presidentes para poder hacer en el futuro negociaciones. Quizá de esos minutos o segundos de conversación sale una visita formal del presidente de la Francia, o lo contrario. En esas reuniones siempre se hace para, de alguna manera, socializar. Por ejemplo, hubo una reunión, se me olvida ahora mismo, en México, que fue, que por cierto, Binader no fue, y mandó a la vicepresidenta y ahí conoció a la esposa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Ellas no se conocían y se hicieron tan amigas, hicieron tanta química, que la vicepresidenta invitó a la esposa de Andrés Manuel López Obrador a visitar el Palacio Nacional, no vinieron a hacer ningún tipo de negocio, ni ningún tipo de nada, simplemente que se cayeron muy bien, se hicieron amigas y la invitó y estuvo... Fue una visita personal. Sí, pero sirve de alguna manera, digamos, en esta política exterior de demostrar la hermandad que hay entre México, por ejemplo, en este caso, con la República Dominicana. Esas cumbres, de alguna manera, sirven para eso, para dar esa percepción y para poder, digamos, enlazar más y afianzar más la amistad que hay entre naciones. Y eso me pareció un detalle muy bueno. De hecho, la vicepresidenta le regaló una artesanía a la mexicana, a la primera dama, y bueno, ya no es primera dama en México, ya no se llama primera dama, a la esposa del presidente López Obrador, y la esposa trajo un presente de artesanía indígena y se la regaló a la vicepresidenta y fue una reunión de plática, de ver cómo estaban los países, qué es lo que estaba sucediendo, y de alguna manera es parte de la misma relación exterior que tienen que tener los países. Yo creo que eso funcionó también allá en Europa. Ahora, mi pregunta sería, ¿Macron no habla español, güey? ¿O Abinader habla francés? Porque se levantaron cuando saludó de una forma como hablando... Yo no sé en qué idioma estaban hablando, güey, o estaban hablando inglés, pero se hablaron así como que... No, a veces de inglés porque Abinader habla inglés. Porque estaban ahí esos dos, tres... ¿Sabes qué? Eso me recuerda un chiste muy viejo. Van dos sordos caminando por la misma acera, pero en dirección contraria, y uno de ellos lleva una caña de pescar en la mano, y el otro lo ve y le dice, ¡Oye, baste pesca! Y el que tiene la caña en la mano le dice, ¡No! ¿Qué no ves que voy de pesca? Y el otro le dice, ¡Ah, disculpa! Es que creí que ahí baste pesca. O sea, cuando vine a ver uno de ellos, habló en español, el otro en francés, y no se entendieron para nada, los sonríen y se dan la mano. No sé, pero eso me hubiera gustado saber en qué hablaron, ¿en español o en inglés, güey? Seguramente en inglés. Porque hablaron, o sea, fue una... Unos dos o tres minutitos, quizá, de una forma así muy, muy... Como que sí te estaba entendiendo, güey. Es como una, digo, una pregunta medio pendeja a lo mejor, pero es como... Aunque no me sorprendería que Macron hable español, porque con la cercanía que tienen con España, quizá sea de los idiomas que les resulten muy útiles a los franceses. Bueno, pero también hay que decir, esta reunión no se hizo... No fue que cayó del cielo el asunto, ni es una cumbre inservible más. Europa necesita de Latinoamérica, porque actualmente la tiene fea en el continente africano. Rusia está metida en varios países con sus empresas, con empresas rusas, sacando, haciendo extracción minera, tiene fuerte presencia allá, igual China que está financiando de diferentes países proyectos económicos importantes. Y Europa necesita un aire, un aire nuevo, y tiene que trasladarse a Latinoamérica. Por eso ha anunciado la inversión de más de 50 mil millones de dólares, unos 45 mil millones de euros. O sea, esa es la razón. Todo lo que estamos hablando aquí es cosmético, es chiste, más allá de eso, ¿no? Una chanza, en un momento dado, había terminado una reunión con la Bundesliga, y estaba chequeando el teléfono, como está haciendo ahora mismo nuestro charro bachatero, ¡pam! y le cayó el señor Macron. Ya, fuera de ahí, lo que queda es eso, especular y nada, y relajar y hacer chanza con el tema. Ahora bien, que esas inversiones se concreten, bueno, ya eso es otra cosa, pero se trataron temas importantes. Yo creo que se puede concretar, porque, como digo, lo necesita. Europa ya no es lo de antes. Europa ahora mismo es una segundona de Estados Unidos, lo que diga Estados Unidos. Ese bloque se ha erosionado muchísimo por la guerra con Ucrania. Alemania, por ejemplo, ha perdido su influencia, porque compraba a muy buen precio el gas, el combustible que le vendía Rusia, lo ha perdido eso, ha tenido que comprarlo ahora mismo de países como Estados Unidos y de Canadá, con ese gasoducto, que lo tienen todavía a precios mucho más caros. Entonces, es un tema que a nivel geopolítico le conviene mucho a la unión de países europeos. ¡Gracias!